Lácteos Trici Bienvenidos a Lácteos Trici, una empresa familiar con más de 20 años de presencia en el mercado. Nuestra misión es ser la mejor opción en productos lácteos de la región. Nuestra visión es lograr la satisfacción total de los consumidores, gracias a un proceso permanente de mejora continua con la tecnificación e innovación de los procesos y servicios. Actualmente contamos con dos líneas de proceso. Producción de quesos del tipo asadero. Oaxaca. Manchego. Chihuahua. Fresco Adobera. Fresco Morral. Y Fresco Ranchero. Y la línea de descremado de leche. Atendemos a clientes como Mondelez y Sigma Alimentos, entre otros, a quienes derivamos crema y leche descremada. Para elaborar nuestros productos utilizamos leche de la región, reconocida por ser de excelente calidad, la cual es supervisada por un equipo de expertos que aseguran la buena salud y alimentación del ganado, así como su proceso de extracción y distribución. La leche llega a nuestra planta en pipas. Su limpieza y los sellos son inspeccionados a detalle para garantizar la no adulteración del producto. Previo al perfecto homogeneizado, en el laboratorio se procesa una muestra de la leche y se revisan parámetros de importancia, entre ellos la cantidad de grasa y que estén libres de antibióticos y adulterantes. Cuando se cumplen los parámetros, esta leche es descargada a tanques de almacenamiento, donde permanece refrigerada y en agitación constante hasta su procesamiento en las líneas de producción. En la nave de quesos se recibe la leche ya pasteurizada y se procede al cuajado en el interior de las tines. Estas son inspeccionadas previamente para asegurar su completa limpieza. Este proceso se realiza de manera cerrada, evitando así cualquier tipo de contaminación exterior. Después se elimina el suero de la cuajada y es enviada a las máquinas de cocción, donde se formulan según el tipo de queso a elaborar. Una vez terminado el proceso, la pasta es moldeada y refrigerada hasta tomar la consistencia y características deseadas. Cabe señalar que, durante el proceso, el producto es supervisado por control de calidad y se realizan inspecciones físico-químicas y microbiológicas que aseguren que el producto está dentro de los parámetros deseados. Después de la estancia en las cámaras de producto en proceso, el queso es enviado a empaque, donde vuelve a ser supervisado por control de calidad y, por último, es embalado y reservado en cámaras de producto terminado, donde permanece hasta la salida en camiones con caja refrigerada. Así se conserva la temperatura de almacenamiento hasta su destino final. La descremación de leche es un proceso sumamente tecnificado. Primero, la leche se garantiza como óptima para el proceso, después de ser liberada por control de calidad. Luego pasa por un descremador que separa los sólidos que contiene, es decir, la crema y la leche descremada, que posteriormente pasan por un proceso de pasteurización. Acto seguido, se carga a las pipas de transporte. Como en los anteriores procesos, también son supervisadas microbiológicamente para asegurar la inocuidad del tanque. Al término, es sellado y enviado a su destino final. Como se puede observar, en Lacteostrisis somos un equipo de trabajo comprometido con la limpieza y el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas de seguridad e higiene laboral, capacitación, adiestramiento y protección ambiental, para así lograr calidad con higiene. Gracias a la buena aceptación de nuestros productos, seguimos creciendo. Y hoy distribuimos a muchos estados como Guanajuato, Michoacán, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Jalisco y continuamos en expansión. Chau! Chau! ¡Gracias!